de las entidades del gobierno nacional y del gobierno regional. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que hay, como ustedes pueden apreciar, hasta la fecha, 4.212 empleados públicos, algunos de los cuales ganan más de 10.000 soles netos, que han recibido, de acuerdo a los sistemas de información del Ministerio de Economía y Finanzas, que han recibido también canastas. Indignantes fueron las revelaciones del contralor Nelson Schack, en las que demostraron estos abusos de los trabajadores públicos, que se aprovecharon de su posición para recibir canastas alimenticias destinadas a población vulnerable, a pesar de que sus ingresos mensuales fluctúan entre los 1.200 y 10.000 soles. Pueden estar absolutamente seguros, tenemos los nombres, los DNI donde trabajan, incluso a través de las denuncias que nos han llegado, tenemos hasta las redes sociales, ¿no? Entonces, están totalmente identificados y ahora lo que toca es continuar con el control posterior. El contralor precisó que el cruce de información con el portal Monitor de Control y Transparencia COVID-19, con data de diversas entidades del Estado, aplicando sistemas informativos que permitieron el análisis masivo de estos datos. Los propios pobladores, los propios ciudadanos de los distritos más alejados, entran al portal, miran quién ha recibido canasta y dicen, oiga, pero aquí vamos a formular una denuncia, porque esta persona no debió recibir, porque no es pobre. A nivel de regiones, la mayor cantidad de funcionarios y servidores públicos beneficiados de canastas con víveres, figuran Lima con un 14% del total, le sigue Loreto con un 11% y Piura con un 9%. Shaq Yalta adelantó que entregará al Ministerio Público la información sobre estos 4.212 funcionarios que recibieron estas canastas para que dentro de sus competencias inicie las acciones correspondientes.